Mira si estoy ciego por tu amor Que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte, te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirnos de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo estoy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso, abrazado a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo estoy preso En la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso, abrazado a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Esclavo de tus besos Me siento preso Es algo ilógico Del lugar de aborrecerte Te deseo Esclavo de tus besos Me siento preso Yo estoy condenado A tu cintura Sentenciado a tu dolor Que es amor Esclavo de tus besos Me siento preso En la cárcel de tus besos Yo estoy preso Que te lo digan Los notables que no mienten Dale más pobre Ay, que leo Preso, preso De tu forma de hacer eso Ay, de tu forma de hacer eso Yo estoy preso Preso, preso De tu forma de hacer eso Y si me ven a condenar Que sea cadena perpetua Porque yo quiero a ti Ey, ey, ey Ey, ey, ey Y yo sigo Ay, de tu forma de hacer eso 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 Ay, de tu forma de hacer eso